Hola, soy Fernanda, y hoy vamos a comenzar la clase, es una clase de hematología, somos de modo de hematología, y vamos a hacer la clase de interpretación del hemograma. El hemograma es una herramienta súper básica para todos los médicos, no solamente va a ser importante como hematólogo, lo más importante es que ustedes cuando sean médicos lleven las nociones básicas y cualquier, independientemente de la especialidad que se realicen, sepan interpretar por lo menos básicamente lo que es un hemograma. Sepan cuando estén en una consulta, en una urgencia, le lleven un hemograma que van a sacar los detalles básicos y saber por dónde limitarlo, porque realmente les da mucha, mucha información, a veces suficiente con un hemograma para poder saber cómo orientar al paciente desde el punto de vista de lo que puede tener. Así que es súper importante que se ve como las nociones más básicas del hemograma y que lo aplique después en el resto de su vida profesional. Para la presentación, vamos a hacer estas de la presentación, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver lo que son los intervalos de diferencia, las alteraciones leococitarias, las alteraciones placentarias, las alteraciones de los eritrocitos y los hemiciliococitarias con lo que es un prótesis al niño y al final vamos a ver los casos clínicos como para poder interactuar y que ustedes lleven la parte práctica, porque esta clase más que teórica es práctica, porque el objetivo es cuando ustedes perdieron un hemograma, sepan cuáles son los parámetros que tienen que analizar y en función de qué tienen que analizar. Bien, comenzamos con la interpretación del hemograma, que es la prueba diagnóstica más utilizada, como la había dicho al inicio, que siempre se va a interpretar en el contexto clínico de los pacientes, tenemos que saber siempre que es un examen, que el paciente, la clínica siempre del paciente va a mandar. Hoy con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances, muchas veces nos guiamos mucho por los exámenes, pero siempre tienen que tener claro que la clínica de pacientes es lo más importante de todos. Puede ser un paciente que tenga clínica de un cuadro infeccioso y el hemograma es fenormal, pero cuando tiene clínica de un cuadro infeccioso, así que siempre es importante y andemos por la clínica. Es un complemento, es decir, que la agnesia y el examen físico si son discordantes, con los resultados de ese examen, siempre es importante volver a repetirlo, porque la clínica siempre es la que va a mandar. Y que los valores de referencia muchas veces son diferentes al valor normal, ¿por qué? Porque muchas veces dependiendo de la edad del paciente, el sexo del paciente, la raza del paciente, estos valores pueden ir diferenciando. Pueden ser normales para lo que uno puede ser normal, pero el otro puede ser valores anormales. Así que es importante que el valor de referencia nunca es igual al valor normal. Esto es un modelo como básico de un hemograma con todos los parámetros que ustedes van a ver cuando leen un hemograma, que va a contar con lo que se te cuenta el hidrocito, el hematoclipro, la hemoglobina del paciente, la hemoglobina del paciente, la hemoglobina de cuerpo muscular media, la concentración de hemoglobina, y van todos, rozando todos los parámetros, corteo de plaquetas, recuento de leucocitos. Esto es cuando ustedes tienen que sumar un hemograma, esto es el formato que generalmente obtiene. Y ahí le llamamos hemograma completo, que también vamos a ver con lo que es hemograma completo y el hemograma con frotis, porque son totalmente, son diferentes, o mejor dicho, son complementarios. El hemograma es el que se hace en el equipo automatizado, que se pasa por un equipo, que nos da estos valores. Y el frotis es el que el tecnólogo médico es capaz de observar y comparar realmente los valores, si están acordes con lo que se vio el equipo automatizado, porque puede ser que el equipo no esté calibrado, tenga errores. Entonces, muchas veces, cuando usted tiene una duda, hace un hemograma y realmente pedir un frotis, porque es el ojo malo que al final no cambia, el que va a decirle cómo está realmente el examen. Ahora tenemos una tabla, que son muchos números, no se van a abogiar con ellos, porque no es necesario sabérselos todos. Evidentemente, es muy difícil sabérselos todos, pero sí saber que existen rangos de diferencias, dependencia de diferentes parámetros, y que no es lo mismo cuando tiene un hemograma, porque puede que trabajen solo con adultos, pero puede que sean médicos generales que trabajen con niños. De hecho, en las primeras etapas van a ser médicos generales, van a acabar con niños y con adultos, entonces varía siempre la diferencia de los recuerdos de un niño, de un recién nacido, de un lactante, de un niño y de un adulto. Muchas veces también varía, muchas veces no. También varía, en cuanto al sexo, mujeres y hombres. Por ejemplo, la hemoglobina, que es lo más básico, muchas veces que no siempre está pendiente, en una mujer, que valora aproximadamente 2,2. 2,2 más menos 1,5. Entonces es un valor que oscila. Y en el hombre siempre es un poco más alta esta hemoglobina, 3,7. Ahí va variando los valores, para que tengan como algo de diferencia. No es necesario aprenderse de su ambiente, sino para que sepan que existen valores de diferencia, que no todos son iguales. ¿Me escuchan bien, cierto? Porque me puse el micrófono, y me dicen que todas las mujeres. Vamos a seguir las otras de la presentación, y vamos a ver lo que son ahora las alteraciones leucocitales. Los leucocitos son los glóbulos blancos, como se conocen iguales, que son las células encargadas de la defensa frente a patógenos mediante lo que es la phagocitosis, que en la phagocitosis va a intervir lo que son los neutrófilos, los monocitos, y en la respuesta inmune, ya sea celular o moral, que va a estar mediada con linfocitos, células plasmáticas, y monocitos y eosinófilos. Esta lámina que tenemos acá en gráfica, es lo que ustedes van a ver cuando ustedes ven un frotis, y en el fondo, las puras bolitas rojas estas, que ustedes ven, y al final que son muchas, son los glóbulos rojos, ¿ya? Y lo que está delante son todos los tipos de leucocitos que podemos encontrar en un hemograma, idealmente cuando hacemos el frotis, también cuando se cuenta, pero cuando se hace el frotis. Esta del neutrófilo, generalmente son con más nebulaciones, el eosinófilo, que tiene un citoplasma más amarillo, más naranja, el monocito, el linfocito, y los vasófilos que están doblando es lleno de granulaciones gruesas. Esas son las alteraciones leucocitarias que encontramos en el frotis. Y al otro ladito, vemos lo que es el hemograma también, el ecograma, pero ya hecho por un citometría del flujo, que es lo que actualmente se hace. Se van distribuyendo todas las células, y eso es lo que cuenta el contador automático. Esto es lo que cuenta el frotis, cuando hacemos el frotis al ojo, y aquí es el contador automático. El hemograma nos ofrece mucha información, fundamentalmente cuantitativa y cualitativa. En la cuantitativa vamos a ver la cantidad, es decir, la cantidad de laucocitos, la cantidad de óvulos trozos, la cantidad de plaquetas, y la cualitativa, cómo son esas células, si están bien morfológicamente, o tienen alguna alteración. En la parte cuantitativa, vamos a ver el recuerdo total de laucocitos, que siempre es el más importante, el más básico, por el que tenemos que guiar, lo que nos habla, si el paciente tiene aumento de laucocitos, o disminución de laucocitos. Está la forma laucocitaria, que es toda diferenciación que vimos anteriormente, que se va a dar en consensaje, y en valor absoluto. Siempre es importante saber, que los porcientos que nos dan, que nos roban el hemograma, son importantes, son útiles. Pero siempre hay que tratar de calcular, lo que es el valor absoluto de cada célula. Porque puede que uno vea, que la célula está disminuida, por ejemplo, los limposos pueden estar disminuidos, y realmente, cuando hacemos el conteo del soluto de laucocitos, nos damos cuenta, de que no están disminuidos. Que creado, llevando por el conteo del leucos que tiene, es tan normal. Simplemente hay una disminución, que puede ser relativa. La presencia de desligación a la izquierda, que esto nos habla cuando el paciente se agrape de infecciones, que aparecen todas las formas inmaduras de los leucocitos, porque los gruesos parten de la extreme cell, y se van diferenciando hasta que se convienten en neutrófilos, que estas células inmaduras no deberían aparecer en el prótis, que son los blastos, promielositos, mielositos, metamielositos, y después se convierten en neutrófilos, que estas son las células que salen a la circulación sanguínea, las que debemos ver en el prótis. Cuando aparece alguna de estas células inmaduras, entonces podemos pensar que estamos en vez de hacer una alteración, muy probablemente, en el contexto hematológico. Y las características morcológicas de los leucocitos que estábamos comentando, y más adelante vamos a ver las posibles alteraciones que encontramos en otros seres. Acá vamos a ver lo que son las alteraciones desde el punto de vista cuantitativo, los neutrófilos pueden estar aumentados, y cuando están aumentados en números, vamos a decir que es una neutrofilia, y cuando están disminuidos, una neutropenia. La neutrofilia, la aumenta en nuestros circulantes, y es muy frecuente la neutrofilia cuando vemos un paciente con neutrófilos aumentado, además del valor de referencia que vimos este elemento por el que tenemos que guiarnos, o dependiente del laboratorio que te van a dar un valor de referencia. Cuando están aumentados, lo más frecuente es que estemos en referencia de infecciones arterianas, muchas veces el paciente que es frecuente comienza con esteroides por cualquier motivo, y tiene una neutrofilia, que es una reacción normal del uso de esteroides, que no es patológica, que en el caso de los fármacos, los protagonistas también pueden dar un poco de neutrofilia. Enfermedades inflamatorias crónicas como masculitis, cohesenosis, en los grandes quemados, y en las neoplasias meloproliferativas crónicas, que es una matología más específica del punto de vista de matología, que también hay un aumento de los neutrófilos puede existir. Y la neutropenia, que es la disminución del número de neutrófilos, que puede ser neutropenia ligera, moderada y severa, menos de 1500 como valor absoluto, siempre vamos a decir que estamos en presencia de una neutropenia. Para los valores de 1500 a 1000, una neutropenia ligera, menos de 500 a 1000, que es una neutropenia moderada, menos de 500, una neutropenia severa, y este rango está menos de 200, que es muy severa. Ahí el paciente tiene muchos más riesgos de infecciones y de complicaciones. Muchas veces está en el contexto de la plaza en general. Generalmente las causas de neutropenia son muchas, las más frecuentes son los medicamentos, por eso el uso del metavisor es que hay que tenerlo con mucha precaución, porque tiene que dar mucha neutropenia y aplaxia a los pacientes, por eso ya está un poco discontinuada del mercado, aunque no deja de ser bueno, es muy bueno como analgésico-antipidético, pero hay que usarlo con mucho cuidado. Los pacientes que están en tratamientos también con enfermedades psiquiátricas también hay que tener cuidado, que también usan muchas drogas que pueden provocar un poco de neutropenia, a veces no los delican, simplemente secundan el medicamento que está tomando. El uso de citostáticos, por supuesto un paciente que está en quimioterapia, cuando ponga su quimioterapia esas células van a bajar y vamos a vender una neutropenia. y muchas veces la complicación más grande de los pacientes en quimioterapia que hacen neutropenias, hacen fiebre, una neutropenia celib, muchas veces es el final de los pacientes con quimioterapia. Las infecciones virales hay una neutropenia, generalmente una neutropenia que es relativa. ¿Por qué? porque cuando hay infecciones virales lo que aumenta son los linfocitos, entonces van a bajar los neutrófilos y realmente no es una neutropenia como tal absoluta sino más bien relativa porque han aumentado lo que son los linfocitos. Y cuando existe una infiltración medular, es decir, la madura es infiltrada por células malignas, por células plásticas, por células promenocíticas que no deberían estar en los higones, lo que es la maduración de la estencia y ahí lo que pasa también puede una neutropenia. Ahora vamos con las alteraciones de los linfocitos que también, dependiendo de este aumentado o disminuido, es linfocitosis cuando hay un aumento del número de linfocitos y linfopenia cuando hay una disminución del número de linfocitos. Como mencionamos anteriormente, la linfocitosis en el ambiente es más frecuente en los cuadros virales. Te hace un hemograma, llega a un paciente con un hemograma, estás en tu consulta, te vas a confirmar que hace un hemograma y cuando lo recibiste te das cuenta que tiene un aumento de linfocitos, lleva más de 4.800 por milímetros cubos o más de un 80%. Pero generalmente siempre recuerden que importante es el valor absoluto. Ese paciente tiene fiebre, tiene avinofagia y tiene una linfocitosis. Lo más probable es que tengamos el curso de una infección viral y no sea necesario hacer muchas más cosas porque se nos va a orientar de que el cuadro casi seguro es un cuadro viral. hay infecciones materiales también que nos pueden dar linfocitosis. Hay coqueluche, la tuberculosis, la pirotipoidea, hay enfermedades autoinmunes inflamatorias que también se causan como el curso de linfocitosis y la adhesión a fármacos post vacunación por ejemplo es muy frecuente que aumenten los linfocitos. Y en caso de linfopenia que esconde una disminución del número de linfocitos menos de mil, este es muy frecuente en los pacientes del inmunodeprimido en los pacientes con VIH es súper frecuente que el paciente tenga baja talla viral y por el tanto tenga una linfopenia. En las infecciones virales o bacterianas como la somnoglosis la tuberculosis miliar también tiene que ver un poco de linfopenia. Algunos fármacos como son los inmunosupresores las terapias biológicas que tienen que ver mucha linfopenia perdón. Las terapias biológicas son todos estos artículos monoclonales que son específicos con unas células generalmente sobre el linfocito B por ejemplo rituximab y ahí tiende a la linfopenia y cuando el paciente se expone a radiaciones. Los monocitos que es otra de las células que habíamos visto dentro de los leucocitos que esta célula es menos frecuente en por ciento en lo que es el leucograma y la monocitosis es cuando el recuento de monocitos es más de 800 que es un hallazgo poco frecuente y nada específico es decir que generalmente muchas veces no nos dan mucha orientación pero así se puede observar en pacientes con la fase de recuperación de la neutropenia se ve mucho en los pacientes hematológicos con cáncer que ponen citostáticos bajan todos los neutrópilos bajan todas sus defensas y cuando empiezan a recuperarse el paciente lo primero que sale a la circulación son los monocitos y que es una monocitosis ahí podemos decir que el paciente está empezando a recuperarse aunque todavía tenga un poco de neutropenia en las infecciones virales también la tuberculosis tendrá la monocitosis tervaludismo enfermedades inflamatorias y las hemopatías malinas las reducidas sin hiloides reducidas crónicas los ninfomas la glucocitosis son característicos muchas veces con la defensa de monocitosis la eosinofilia que es el aumento de eosinófilos es un hallazgo que también muchas veces los pacientes consultan porque tienen eosinofilia es bastante frecuente en la población porque hay muchos pacientes con cuadros alérgicos es una sola que se dispara frente a pacientes que sean alérgicos de los niños y se ponen un poco aumentados sus eosinófilos pero también hay cuadros graves relacionados con eosinofilia y las severas cuando ellos tienen más de 5000 de concedor absoluto y para decir que siempre es una sinofilia que es patológica tenemos que tener más de 3 a 6 meses con un conteo de sinófilos elevado y sin una causa que no justifique esta sinofilia primera vez destacada todas las causas por las que pueden aumentar los sinófilos el 95% de los casos independientemente del recuento las causas más frecuentes son los trastornos alérgicos que son la alarma la finitis la urticaria y la hiperecididad alimentos fármacos los trastornos alérgicos con una hiperecididad también un alimento un fármaco también los parásitos son muy frecuentes de sinofilia pero también pudiera haberse en el contexto de pacientes con parásitos una de sinofilia el síndrome que significa primario las vasculitis y también secundaria neoplasia hematológica hay leucemias que son leucemias osinofílicas prácticamente solas o leucemias que son hipoplásticas por componencia osinofílica y ahí vemos la presencia de una osinofilia que en este caso es el malí los vasófilos que es otro tipo de alteraciones de los leucócitos es el recuento de vasófilos más de 500 que también está relacionado con la hipersensibilidad con la urbicaria y es muy característico la vasofilia de la leucemia que el oile crosta son varias son varias células lo importante es que sepan las más importantes y las características de cada una y la que es típica de cada patología ya no tienes que saber de todo lo que va a estar presente en cada alteración de contraria porque son muchas pero sí saber lo básico ya terminamos con lo que son los leucócitos ahora vamos con otra de las células que están en la circulación de la sangre lo que es la sangre que es las plaquetas que las plaquetas son las células más pequeñitas que tenemos que tienen una vida media aproximadamente de 7 a 10 días y que el valor de referencia como siempre el valor de referencia es entre 150 y 450 las plaquetas son las células que intervienen forman parte de lo que es la coagulación de la sangre así que la presencia de ausencia de plaquetas la trombocitopenia puede ser mucha ensangramiento de los pacientes y que muchas veces son cuadros claves también la trombocitopenia se va a definir como recuento de plaquetas que también se puede vivir ligera, moderada y severa y siempre que tenemos un hemograma nos lleva un hemograma con presencia de trombocitopenia lo más importante es descartar la presencia de matroplaquetas o de una pseudo-trombocitopenia es decir, que se ha demorado mucho en hacer el hemograma que hay alguna dilución más y por eso que hay agregados plaquetales que sean contados realmente y que no sean que están disminuidos las causas más frecuentes de trombocitopenia son las infecciones virales este es el caso sobre todo de los niños que tienen que hacer mucho PTI que es cumple con metropénica inmune que es más frecuente en los niños que también los adultos lo hacen y que muchas veces él se puso en contacto con hundilos bajo las plaquetas y el paciente es una enfermedad que se llama cumple con metropénica inmune están también secundarias fármacos que es la heparina la quimogina anticonvulsimantes hay el PTI que habíamos hablado el PTI que es las causas inmunes que también las causas inmunes los síndromes de fallas medulares las hepatopatías malinas desde el techo la CID son varias causas de trombocitopenia la trombocitosis es el aumento del número de plaquetas como tiene un valor más de valor de referencia de 450 que son generalmente secundarias que también son como reactivas cuando hay una trombocitosis es porque hubo una estimulación de la producción de estas plaquetas que es muy frecuente en las infecciones en pacientes con infecciones se aumentan los neococitos igual puede tener como forma reactiva un aumento del conteo de plaquetas en los pacientes con ferropensis con anemia por déficit de fierro es muy frecuente la trombocitosis porque las plaquetas y el glóbulo rojo van en la misma línea hematopoyética y al suprimirse el conteo de glóbulos aumenta la producción de plaquetas y por eso es que es algo reactivo en la anemia por déficit de fierro en las enfermedades inflamatorias y crónicas y una causa somatológica importante siempre es capaz de tener una trombocitosis descartada una neoplasia mieloproliferativa crónica como es la trombocitemia esencial ¿cómo se llama tu compañera? si quieres puedes salir tomar agüita lavarse la cara no hay problema después regresa lo importante es aprovechar la clase venga una vuelta y regresa las alteraciones de las plaquetas también aquí vamos a ver el volumen plaquetario medio que es normal entre 6 y 9 centonitos que está aumentado en el caso de las plaquetas que sean jóvenes como la trombocitopenia ninguna o que está o de algunas trombopáticas no hay problema el volumen vamos a ver lo que son los glóbulos rojos que son los clínicos vamos a verlos todos que el glóbulo rojo el hidrocito o hematíes se puede llamar de cualquiera de estas formas que es la célula más numerosa de la sangre cuando vimos la lámina al principio vimos que había algunos glócocitos poquitas flequetas y glóbulos rojos al final de la lámina estaba lleno de glóbulos rojos estos tienen una vida media aproximada entre 120 y 140 días por eso muchas veces hay que esperar todo este tiempo para poder evaluar realmente cómo van los glóbulos rojos porque quizás están en el momento que se están saliendo o están ya terminando su vida media entonces ahí es importante muchas veces esperar este tiempo en el hemorama vemos que vamos a tener el recuento de hidrocitos relacionados con los glóbulos rojos la hemoglobina y lo que es el hematíes que el recuento de hidrocitos es el número de glóbulos rojos en un volumen total de sangre que no es fiable para el diagnóstico de la anemia y que en general son cerdos disminuidos en caso de anemia y elevados en algunas cadaseñas o polisipemia es muy frecuente que el paciente tenga anemia y cuando hacemos el contrado de hidrocitos este está elevado y en ese caso es muy frecuente las cadaseñas que tienen anemia sobre todo microcístico uno piensa que puede ser una anemia con déficit de fiestas y después cuando vemos el recuento de hidrocitos nos va a elevar el recuento de hidrocitos y despertamos lo que es la anemia como tal la hemoglobina es el parámetro más importante para el diagnóstico de la anemia que siempre hay que dar en cuenta el volumen plasmático de pacientes porque pueden haber falsos positivos de esta anemia en caso de que el paciente esté hemoconcentrado siempre esté deshidratado siempre vamos a tener hematocrito con una hemoglobina mucho más alta y si esta diferencia está hemodiluida esta puede variar así que importante siempre tener el volumen plasmático del paciente es importante verlo a la hora de verlo con la hemoglobina y el hematocrito que es el volumen que ocupan los hematíes respecto a la sangre total y la integración de sus variaciones es similar a la hemoglobina muchas veces como regla práctica podemos usar hematocrito por 3,2 por 2,2 es similar a la hemoglobina como la regla práctica muchas veces no da el valor cuando realmente sea el control automático pero con forma de orientarse pueden utilizarlo doctora ¿hay alguna fórmula para corregir la hemoglobina en pacientes hemoconcentrados? no, no hay fórmula no existe fórmula si te das cuenta que está deshidratado y te doy un matocrito que no es concordarte con él hidratarlo bien y después repetirlo es la única forma de corregirlo porque muchas veces no vas a ver el grado de hidratación que tiene la cantidad de volumen que tiene entonces también existe la fórmula que nos orienta dentro de los glóbulos los glóbulos están los que son los volumen corpuscular la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular el volumen corpuscular que es el tamaño promedio nos va a orientar del tamaño promedio del glóbulo rojo si está aumentado si está teniendo una macrocitosis o una microcitosis o una normocitosis eso es muy útil después para el diagnóstico de las anemias que salga se la dieron ya cierto la clase de las anemias entonces es muy importante lo que es el volumen corpuscular medio generalmente se puede calcular igual en caso que el hemograma que le dieron es muy básico y no te aportaron el volumen corpuscular medio tienes el hematocrito y tienes el conteo de hidrocitos y ahí tienes una fórmula que es el hematocrito por mil entre el conteo de hidrocitos y ahí te va a dar lo que es el volumen corpuscular medio ya con la tecnología como estamos realmente todos los equipos automatizados te dan el volumen corpuscular medio pero puedes encontrarte en caso de un hemograma que no lo tengas y tú quieras saber si se ha metido una anemia neumocítica neumocítica ahí puedes usar esa fórmula que es la clave para establecer la primera orientación diagnóstica de anemia es muy importante cuando usted ve un paciente con anemia y directo a ver, ¿de qué hacer? ¿por qué? porque es el que te va a orientar si podemos estar en decencia de un déficit de cierre de una anemia de procesos crúl donde es normal el volumen corpuscular medio o una anemia megaloblástica o un déficit número de tratos donde es aumentado el volumen corpuscular medio los valores varían pero generalmente como rango de referencia en el adulto de 80 a 96 menos 80 es microcitosis más de 96 que es matrocitosis en ese rango es normal es como puede variar pero es más mero para ver que ustedes después de ver lo que es la hemoglobina el volumen corpuscular medio que esta va a informar lo que es el contenido de la hemoglobina en cada hematíes que igual tiene una fórmula en caso de que no nos pongamos en el hemograma que tenemos en mano que es la hemoglobina dentro del número de leitrocitos que esta puede estar disminuida o aumentada por supuesto en el caso de disminución es la hipocromía porque va a ver lo que es la coloración del glóbulo rojo la cantidad que tiene dentro de la hemoglobina el glóbulo rojo y si tiene mucha hemoglobina está aumentado con la hipertrofia en general se correlaciona con el volumen corpuscular medio que esta disminuida en las areñas microcíticas y elevado en las areñas matrocíticas la concentración de hemoglobina corpuscular media que es la cantidad de hemoglobina relativa al tamaño del hematíes que también tiene su fórmula que es la hemoglobina entre hematocítica y se encuentra elevado cuando hay deshidratación en la esterocitosis y los valores muy muy disminuidos de esta concentración de hemoglobina son típicos de la anemia por necesidad ¿cuáles son los valores de la hemoglobina por necesidad media? varían aproximadamente entre 34 más o menos ahí van variando ¿y de la concentración de hemoglobina como treinta y tantos también va variando y generalmente te lo dan por este valor de 25, 29, 24, 35 aquí está algo que es la amplitud de la distribución elitocitaria que muchas veces no lo vemos ni tenemos ideas que estamos viendo pero es algo que nos aporta mucha información que es el ADE, el RW, el IDE como lo pueden encontrar en diferentes literaturas que se expresa el por ciento que esta es una medida que nos expresa la variación en el tamaño de la extensión horisotaria de glóbulos rojos el grado de anisocitosis que hay en el prótex a nosotros significan diferentes tamaños de glóbulos rojos unos pueden ser grandes otros medianos otros pequeños y se calcula aquí vemos como la definición estándar de la distribución del volumen elitocitario que el valor más o menos de referencia es 13 más o menos que nos recuerda que nunca es un valor exacto entonces son valores de referencia 13 más o menos 1,5 que siempre que está aproximadamente en ese valor cuando está por encima de un 15% es característico de las anemias carenciales como es la ferropenia porque hay mucha anisocitosis y microcitosis y en pacientes con anemia que han recibido transfusión vamos a ver un rw elevado porque los glóbulos rojos que ponen a la infusión van a ser grandes los que venían a ser pequeñas incluso que van a ser mucho en la anisocitosis y está muy disminuido o normal en lo que son las paracelias o normal los glóbulos rojos el conteo reticulo que es otro valor super importante en los pacientes sobre todo que tienen anemia para descartar que tengan una anemia hemolítica que es fundamental para orientar el diagnóstico y los comités de las anemias si son regenerativas o hace generativas acá en la lámina vemos que son los reticulositos que se tiñen de forma diferente a los hemogramas y estos se tiñen con azotes brillantes o se desbombatan los recortadores automáticos estos hematíes jóvenes tienen gran cantidad de DNA citoplasmático por tanto lo que hace es que se una con un colorante fluorescente que es el naranja y el sol y eso lo que hace cantar son los contadores automáticos que el valor absoluto es entre 25.000 75.000 y ese por ciento es 0.1 a 1.5 pero esto siempre es importante corregirlo y después en los casos físicos vamos a dar cuenta por qué siempre es importante corregirlo y esta fórmula siempre es importante que la grabe porque esta fórmula no aparece nunca ningún contador y nunca te van a dar el valor absoluto de los retículos corregidos que es el porcento de retículo que tiene el paciente por el hematocrito que tiene el paciente en ese momento dividido la acción entre el hematocrito normal que uno espera tener una persona adulta ya sea hombre o mujer aproximadamente de 40 entonces vamos a usar como referencia 40 por el factor de corrección y el factor de corrección va a ser 0.5 puntos 0.5 por cada 10 puntos es el salomoglobina partiendo de 10 si tiene 40 ahí tenemos 10 el hematocrito baja 30 es 10 más 0.5 esa fórmula es importante tenerla para los que son el contrario absoluto de retículos corregidos y aquí hay una imagen de sangre periférica que es cuando se hace la extensión de una bota de sangre sobre un corte y se piñe con un colorante que se llama maydina abierza y permite saberse la morcología de los glóbulos de los hematíes y las plaquetas acá la madera cae en los glóbulos de los glóbulos de los glóbulos de los glóbulos y las pequeñitas que ustedes ven en las filetas negras son las plaquetas se ven así chiquititas son lindas cuando se ven en el micrófono y aquí tenemos algunas alteraciones como para que ustedes conozcan como a modo de todas las variaciones que puede tener un glóbulos de los glóbulos y ahí va a haber diferentes enfermedades que son características los ataltocitos los colocitos los platocitos que se van viendo los glóbulos se van modificando muchas veces estas son patologías que son hereditarias los latriocitos que es muy característica de la mielocitosis los drepanocitos que es muy característica de la anemia drepanocítica los elitocitos elitocitosis ovalocitos elitocitocitos este es importante porque porque están las PTT la cúpula de la mielopenia trombótica es un cuadro grave es un paciente y siempre te van en combate tiene 2-3 cruces de tres escitocitos que son estas células equinocitos esterocitos estomatocitos megalocitos que es muy característica la anemia bioglástica eso es todo lo que tenemos que ver sobre lo que es el hemograma alguna duda alguna pregunta yo sé que van a tener muchas dudas pero ya poquitos yo tengo una duda de recién del el recuento de los glóbulositos ¿cómo se interpretaba? o sea diferenciaba regenerativa de la regenerativa pero eso es cuando está bajo el recuento claro hay un porciento está de 25-75 de 0,5 1,5 que es el porciento pero lo importante es que siempre los reticulos corregidos que el valor va a ser de 1 a 3 menos de 1 quiere decir que la madura no está produciendo nuevos matices nuevos reticulos por tanto es hasta generativa y más de un 3% es regenerativa que es una producción exagerada menos de 1 menos de 1 más de 3 regenerativa gracias entonces vamos a hacer algo como ejercicio no es evaluativo es para que ustedes interactúen para ver si les queda alguna duda porque esto es algo que es súper básico para cualquier médico independientemente en lo que les gusta hacer que no es que no sea la hematología ojalá a alguno le guste pero no es lo más frecuente que le guste esto es un caso clínico de unas femeninas no sé si se ve bien un poquito vosotros de 40 años que es una mujer una presencia femenina de 40 años con un cuadro de dos días de cierre y una espada nos llega a nuestro cuerpo de guardia a nuestra urgencia y nos hacemos un hemograma y viene acá que alteraciones ustedes encuentran en este hemograma el conteo de los cositos tenemos que hablar de los valores de referencia que es muy sencillo porque aquí tenemos ¿cómo llegan generalmente? vienen así con los valores de referencia al lado hay leucocitosis leucocitosis muy bien está más de 12 por tanto de 17,35 leucocitosis ¿qué otra célula está aumentada? la hemoglobina vamos a hacer como parámetros básicos tenemos siempre leuco, hemoglobina y plaqueta leuco el valor de referencia en este hemograma es de 4 a 12 ¿cierto? y tiene 17 por tanto hay una leucocitosis vamos a la hemoglobina tiene 12,3 el valor de referencia para esta paciente de 40 años entre 12,3 y 15,3 por tanto ¿quién anemia? no vamos al control de la tetos 167 150 450 este es el valor de referencia ¿cierto? tiene tromotopelio de hemocitosis no esos son como los básicos los pilares básicos de la hemograma que esto vamos a desplosar ahora tiene el leucocitosis vamos a ver a predominio de que va a estar la leucocitosis si es del neococito si es del neococito si es del neococito si hay presencia de células armaduras que recuerden que como hablamos al principio es lo que nos orienta el cuadro puede ser viral arterial muchas veces se nos da mucho información es el leucocitosis y los neutrófilos ¿cómo están? elevados elevados la leucocitosis con neutrofilia ¿cierto? con esto podríamos orientar que el paciente tenga un cuadro infeccioso de alguna etiología en especial orienta más a bacterianas a bacterianas muy bien con la de neutrofilia nos orienta más a bacterianas y ahora los lipositos vemos que en promedio el 9% están bajos ¿cierto? y al principio dijimos que lo importante no era el porciento sino el conflicto absoluto calculemos el conflicto absoluto que es lo importante que esto lo aprendan que es el total del neococito que es como una calculadora un teléfono para que haya creo que está calculado ahí abajo ¿cómo? está ahí abajo por favor ah no salió luego está ahí pero para que se lo aprendan porque no te lo hagas te lo hagas te lo hagas ah ya el conflicto del neococito 17.35 tienes que calcular por 9 entre 100 dividido en 100 dividido en 100 perdón 1.56 1.56 1.56 eso es lo que da así que es importante para todos es el total por lo que está dividido en 100 ahí siempre te va a dar porque a veces nos viene esta información de abajo y solo te dan los porcientos del laboratorio especial te dan los porcientos los puedo orientar pero no es muchas veces la base de la interpretación entonces este paciente tiene infopenia o eso es una infopenia relativa relativa ¿porque? porque no va a ser conté absoluto de los que están normales ¿bien? ¿entendieron esa parte? ¿algo más o menos se van quedando con ella? este otro caso clínico que es un paciente masculino de 25 años con un tipo de infección respiratoria alta ahora ¿qué alteraciones encontramos en este hemograma? hacemos el mismo ejercicio leuco normal con tendencia a superior pero normal hemoglobina normal ¿cierto? platietas ligeramente disminuidas ahora vamos a ver después leuco son normales con el mismo modo de los que tenemos a las células neutrófilos el valor de referencia es de 50-70 y tiene un 29% neutropenia y linfocitos ¿hasta 40% y tiene 64? linfocitosis linfocitosis ese es el término entonces posible causa de un paciente con una ligera leucocitosis con un cuadro de infección respiratoria alta lo más probable que sea viran viran que sea un cuadro de infección viran y ¿bien? ¿pretene neutropenia? abajo son neutrófilos ¿será porque realmente pretene una neutropenia o porque es relativa a los linfocitos? hacemos el mismo cálculo en este caso pero vamos a hacer el mismo cálculo para no se los olviden 11 por 29 ¿quién me divide ahora? ¿quién tiene un hemográfico? 3.3 3.3 ahí tenemos ¿tienen neutropenia? no tienen neutropenia el paciente otro caso clínico este es una paciente femenina de 30 años con historias que consultan con mucho decaimiento de la pérdida y con historias de hiperpolymenos deans conocen el centro de la mera que tiene mucho sangramiento menstrual aumenta la cantidad de las las pruebas de sangramiento menstrual vamos a ver con este hemograma tiene un contrao de leucos normal, ¿cierto? la hemoglobina 6, una hernia, ¿cierto? está bien baja esa hemoglobina al lado no tenemos valores de referencia sino puede llegar a la hemoglobina sin valores de referencia al lado tenemos que acordarnos que la mujer más o menos 12 y según va para abierto la hemoglobina es 6 y las platelas, ¿cómo están? están elevadas recuerden que era de 150 a 450 son valores que no se van a aprender pero tienen que tener una opción porque a veces no le dan pasa como es temograma pero no es necesario saberse los estores como el avante entonces el avante tiene una anemia con trombocitosis, ¿cierto? cuando tenemos anemia siempre es importante ver lo que son los índices intrositarios que eran los volúmenes con muscular media la hemoglobina con muscular media y la concentración ¿por qué? porque esto nos va a orientar de cómo puede ser esta anemia y puede ser mucha mente básica porque a veces podemos encontrar que para tener buena anemia o un volúmenes con muscular en 120 y el doctor que no vio le puso cierre no, es algo básico que si tiene 120 no nos habla de enferropeño por tanto, está alto el volúmenes con muscular medio nos habla de que es otras causas que no se por déficit de fierro el déficit de fierro siempre está bajo el volúmenes con muscular medio por debajo de 80 ¿cierto? hay unas micro psicólogos con hipocromía y aquí tenemos 62 a menos de 80 por tanto, está bajo ese volúmenes con muscular medio y las plaquetas están altas recuerda que cuando vimos lo de las plaquetas dijimos que cuando hay déficit de fierro ¿qué pasa con las plaquetas? aumentan porque porque están en la misma línea por tanto, esa trombositosis no va a ser patológica simplemente va a ser como consecuencia de esta anemia tan severa que tiene el paciente que al no producir glóbulos rojos va a producir más plaquetas ¿el límite superior de la BCM? el BCM va recuerda que son siempre valores de referencia pero para uno ubicarse aproximadamente entre 80 y 96 también 80 y 100 para que tengas más claro en los niños es diferente en los niños 70 más menos 2 porque si hay un niño con 78 o 76 de volúmenes con muscular medio no tiene el volúmenes con muscular medio bajo está normal porque 70 más menos la edad perdón y en los adultos como forma de referencia 80, 96 y 100 entonces ¿existe anemia en este paciente? con 6 gramos de hemoglobina ¿cómo está el volúmenes con muscular medio? disminuido disminuido menos de 80 de 80 a 100 tiene 62 disminuido ¿existe anemia de su citosis? no vimos ese parámetro ¿qué nos da la anemia de su citosis? el RW recuerda que es el índice de su citosis y la citaria tiene anemia de su citosis está más de el valor normal era 13 aproximadamente está alto por tanto si va a tener su anemia de su citosis porque tiene más de 13 ¿existen anemia de su citosis? en otras series sí las plaquetas están elevadas ¿cierto? es decir anemia severa con microcitosis con hipocromía anistocitosis y el muro de los pacientes este fue el que nos funcionó bien los anteriores para los que tenía todo directo es decir estamos en presencia de una anemia de repente con solo el hemograma sin hacer cinética de cierre ni nada podemos orientar que el paciente tiene presencia una anemia por déficit si yo cierro y estoy casi que tratando aquí hay índices que se usan para diferenciar las repelias de talasemias que como del modo de que usted lo conozca pero es como algo muy más específico que son índices que se usan porque ¿qué puede pasar aquí el paciente? ah ya que se confunde mucho la anemia por déficit si yo cierro las palasemias con la patología que es crónica que es hereditaria y que lo que varía mucho más son estos índices y este caso crítico es una emoción ya femenina de 60 años con manifestaciones purpúrico-hemosrágicas en piel es decir sangramento de la piel como equimos y espetequias o todo más nos llega con este hemograma esto es la fórmula en inglés del colpeo de los cocidos 2.6 abajo ¿cierto? tiene anemia también esta paciente con un volumen con circular ¿cómo se ponen con circular acá? sí alto está más de 100 por tanto está alto un RW que está normal las plaquetas están bajos también ¿cierto? 150 es el valor límite tiene 15 que no lo voy a bien en el cerebro que lo sientes y los retículos están en 1,5 por ciento aquí es importante hacer los retículos corregidos siempre que es 1,5 por el hematocito que es 20 que tiene esta paciente entre el hematocito que es 20 entre el hematocito los hematocitos que nos hemos unido siempre por 40 como expandan de medias a personas adultas y el índice de factor de cojección pusimos 2 ¿por qué? porque como tiene 40 hematocitos 1 bajaba a 1 0,5 por cada 10 30 sería 1,5 y este paciente tiene 20 sería 2 ¿cierto? ahí se multiplica y da 0,3 era de 1 a 3 el valor de retículos corregidos estaba menos de 1 ¿cómo se llama? a regenerativa está disminuido y está más de 3 degenerativa esta clase tiene una neña severa con una macrositosis un volumen con muscular elevado sin anocitosis porque tiene un RW normal con tromboestopenia y la olfatoria igualmente todos los parámetros que están alterados y esto lo más probable es que esta paciente tenga una neña plástica es decir que no hay una producción de células a nivel de suma de 2 y este caso que es el último que es un paciente masculino de 27 años con un índice o un piel de 3 cruces y no olvida con este hemograma tiene anemia de paciente tiene un cuadro público tiene anemia muy severa es muy frecuente en las anemias el grado de anemia es severo en este paciente ¿cómo está el volumen con muscular elevado? muy elevado por tanto ¿tienen déficit de fiebre ¿estás armando el paciente? no lo más probable es que no porque si no tuviera el volumen la heredad va a pasar mal tiene anisocitosis en el paciente desde el RW ¿cómo está? 21 hasta alto cuando tiene anisocitosis ¿y cómo están los retículos? muy alto ¿cierto? 25% eso es muy alto pero vamos a decir realmente ¿cuándo alto es? es el que hay los retículos corregidos que es el 25% que tiene este retículo por el hematocito que tiene el paciente que es 16,9 por el hematocito normal que debería tener ese paciente que es 40 por el factor de corrección que es 2,5 lo da 3,6 por el factor de corrección por el hematocito normal ¿cierto? ¿podría explicarme el factor de corrección que no? sí el factor de corrección es este valor que vamos a usar acá para poder corregir el retículo el retículo dijimos que el hematocito normal es 40% ¿cierto? por el tanto ese factor de corrección es 1% si el paciente tiene 40 de hematocito aquí es 1 y va a crear el mismo valor de hematocito ahora por cada 10 gramos que baja la hemoglobina va a multiplicar por 0 vas a sumar 0,5 al factor de corrección si la hematocita está fuera 30 tú vas a sumar 1 que tienes normal de 40 más 0,5 sería 1,5 si tienes 20 de hematocito vas a sumar 0,5 más 0,5 porque son 10 0,5 por cada 10 que es el hematocito ahí la sumamos pero parten de 1 y ese es el valor que te va a dar ¿entendiste ahora? ¿sí? ¿te lo clas? 0,5 0,5 por cada 10 40 es 1 30 es 1,5 20 son 2 10 son 2,5 aquí estamos en este paciente que me había muy calculado los retículos que en los retículos convencidos eran 3.6 si es más de 3 es una reticulocitosis y una anemia pregenerativa ¿cierto? es de anemia severa con macrocitosis con anisocitosis porque tiene FW alta y sin otras alteraciones en los colores normales y flaquetas normales pues solo con una reticulocitosis por tanto que estamos en presencia y una anemia hemolítica una neurona a modo de conclusiones es importante que ustedes sepan que el hemograma es un examen de laboratorio de uso frecuente que lo vamos a usar independientemente de la especialidad que seamos siempre vamos a tener un hemograma y va a ser una herramienta súper útil para orientarnos al diagnóstico de los pacientes que las alteraciones hematólicas deben ser analizados siempre en el contexto clínico del paciente y que en una evaluación clínica conjunto a los analisis de parámetros del hemograma se mide enfocar el manejo de la mayoría de los pacientes evitando exámenes costosos y necesarios eso es súper importante es un simple hemograma que hace pensar que el paciente tiene un cuadro viral no es necesario hacerle toda otra serie de exámenes que llevan corto en base de los pacientes y todo eso esa es la clase demograma alguna duda alguna pregunta lo importante es que se vayan con alto de claridad es mucho contenido para una clase que puede cantarlo todo pero lo importante es que hayan entendido terminamos esta primera clase